Esta semana podremos ver uno de los momentos más decisivos para el programa, el cambio de capitanes. Survivor México está a escasas semanas de llegar a su fin, y la estrategia de estos sobrevivientes es poder llegar a la final para convertirse en los ganadores absolutos del reality. La semana comienza con nuevos retos por la supervivencia. Estos 10 famosos se verán empujados a enfrentarse hasta romper todos sus límites y demostrar que son los que merecen llegar a la final. Este camino no será fácil. Con nuevas alianzas y mucha desconfianza, los integrantes restantes tendrán que pensar dos veces en quién confiar para no cometer un paso en falso. Con la salida de Centeno, las hienas comenzaron una semana difícil, ya que el jugador era pieza fundamental dentro de su estrategia por la victoria. Sin embargo, Cintia demostró que ella está aquí para ganar y que no le importaría cortar algunas cabezas en el camino a la gran final. Y abiertamente confrontó a los sobrevivientes, diciendo que ella solo estaba vengando las injusticias que sufrió a lo largo del reality. La nueva semana comenzó con el pie derecho para Dianes Hernández, quien después de enfrentarse a sus compañeros en un intenso reto dentro de la competencia, pudo conseguir por primera vez un collar de inmunidad individual. Por otra parte, conocimos finalmente a los tres grandes ganadores de los suministros, Julio Barraza, Paco Pizaña y Pablo Martí, quienes lucharon hasta el final por el premio, dejando atrás a sus demás compañeros. En el avance de esta noche, nos dan a conocer que el conductor Carlos Guerrero le tiene preparada una sorpresa a los nuevos capitanes de ambos equipos y la lucha dentro de la competencia continúa con nuevos retos a vencer. Podemos creer que todo apunta a que Julio y Niebla serán estos nuevos capitanes y que ahora todo se trata de llegar más lejos con nuevas estrategias. Con la semana final a la vuelta de la esquina, los supervivientes tienen que pensar dos veces antes de seguir una estrategia, pues todo su plan se puede ver desmoronado en segundos. La tensión entre Cintia y sus compañeros aumenta, su actitud vengativa pondrá un foco rojo en cada uno de sus colegas. Las alianzas son cada vez más estratégicas dentro de este nuevo ciclo. La unión entre Paco y Cintia pondrá en riesgo a todo el equipo y su idea de ir sacando piezas no parece tener nada de compasión con los demás supervivientes. Si quieres enterarte de esto y mucho más, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y visita gluck.mx.